DJ Fabio Triana Hello, hello my friends En el video de hoy vamos a hacer un unboxing y primeras impresiones de la CDJ3000 Mentiras, solamente vamos a hablar sobre las características de esta nueva controladora todavía no está a la venta al mercado y pues no creo que llegue a estar en este canal pero pues vamos a hablar un poquito de ella ya que esta semana pues fue el lanzamiento después de muchas filtraciones por la red al fin decidieron ya sacarla al mercado y esperando en las próximas semanas las fechas de distribución y los precios ¿Listo? Entonces pues vamos a entrar aquí a la página de Pioneer DJ quiero aclarar hasta hace unos días bueno antes de que saliera esta unidad tenía un pensamiento muy diferente de la abreviatura CDJ pensé que la CDJ era porque era CD pues de los lectores de CD esta por lo menos ya no trae lector de CD es pura memoria y pues las conexiones de red y Jota por Joker que es pues el montador de igual que un disc joker entonces esta era por montador de CDs un ejemplo pero pues creo que no es así la referencia bueno esa era una pequeña curiosidad un dato que tenía no sé si lo había leído o alguien me había comentado que por eso era la referencia esta pero al parecer no es así vienen dos modelos tenemos la negra como ustedes la ven acá se ve muy bonita más equipada ya vamos a hablar de cada una de sus características como ustedes pueden ver no tiene para unidad de CD-ROM en la parte trasera pues encontramos la conexión USB para el portátil encontramos la conexión Ethernet o de red para conectarse al mezclador o a otras unidades la fuente de poder el cable donde conecta el cable de poder que pena que esta versión pues trae como una especie de clip de sujetador que no permite que se suelte fácilmente este cable de poder trae la salida de audio y la salida digital listo que más tenemos por acá bueno ya vamos a ver las características de esta linda maravilla que ha salido del mercado hay que tener en cuenta que esta máquina de este reproductor multimedia es dedicado más que todo pues para los DJs board tour o sea los DJs que hacen los super conciertos y pues también en los clubes ya clubes digamos que grandecitos no creo que cualquier club pueda tener el poder adquisitivo de montar una de estas unidades en su escenario entonces en grandes clubes yo creo que también las vamos a ver muy pronto listo vamos entonces a analizar acá pues nos traen las especificaciones hay que fijarnos que lo primero es que nos monta una MP1 una unidad de microprocesamiento es la primera que hemos puesto en una CDJ hace funcionar la unidad con un rendimiento estable permite nuevas funciones avanzadas y crea una experiencia de DJ más fluida en general esta unidad es un chip antes pues solamente los chips que manejaban eran exclusivamente de audio aunque este pues también está dedicado a audio pero ya trae la arquitectura de los mismos procesadores que usted encuentra en sus celulares el día de hoy listo vamos a ver un poquito el video que me parece que aquí hay un gran resumen y luego vamos con las otras características para terminar el videito entonces vamos a arrancar con este análisis vamos a mutear vamos a seguir viendo que nos va diciendo el video bueno van mostrando poquito a poquito la forma vamos a cerrar acá la forma del diseño de la CJ3000 entonces el título CJ3000 profesional DJ multiplayer una nueva dimensión en 3D como la la gráfica y driver binan industrial entonces lo que estamos hablando del nuevo procesador que está incorporando esta unidad CJ y aquí dice dos procesadores para un mejor performance el primer procesador es un dual core ARM que es esto la tecnología que utilizan los procesadores de los celulares un cortex A57 A1.5 hercios entonces dual es dos dos core A57 A1.5 y hay otro núcleo que es un quad core que son cuatro cuatro núcleos cortex también A53 entonces este es menos avanzado que este este es A57 este es A53 y este va también a una velocidad un poquito menor entonces creo que debe ser por cuestiones de de rendimiento de energía pues para optimizar el rendimiento de energía cuando no sea tan necesario no sea tan o de pronto este núcleo está destinado para unas tareas y este núcleo está destinado para realizar otro tipo de tareas listo vamos a ver entonces que más podemos ver por acá pago de avance el nuevo bueno el poder dice los hot cube se carga más rápido la tarjeta de audio que después debe estar también trabajando aquí con el chip dice que puede trabajar hasta 96 kilohertz con 32 bits de profundidad flat internal audio proceso entonces el procesador de audio es de 96 kilohertz a 32 bits o sea una calidad monstruosa para sacarle pues el jugo a esto pues también su audio tiene que ser de estas características aunque creo que en versiones anteriores estas CDJ pues también hacían como un rescalado de audio que wow hacían sonar muy bien cualquier archivo multimedia y eh internal audio proceso y pues si es importante tener el equipo las plantas ecualizadores y los parlantes baffles como ustedes los quieran determinar pues que puedan reproducir esta calidad de audio porque de nada sirve tener esta calidad de audio y no y no poder expresarlo al público vamos a ver que otras cositas trae entonces aquí nos habla de un Toss Review entonces aquí tenemos que ustedes pueden ver tienen la lista simplemente es seleccionar la pista y creo que manteniendo el dedo oprimido podemos tener el preescucha de esta canción Toss Cue entonces podemos ir a los puntos hot cube mediante también el touch además que pues creo que traen su banda de hot cute entonces tenemos casing que nos permite igualar el key o la clave tonal con con la clave que esté sonando en el otro cdj listo entonces ya podemos tener esta nueva magia y también tenemos el key shift que mediante como ustedes pueden ver aquí el la pantalla podemos modificar aumentar o disminuir el key ok que más imagínense ustedes esto tener ustedes ahí cdj si esta mezcla ahora wow algún día algún día bueno entonces gigabit ethernet entonces la velocidad es de transmisión de la conexión ethernet es de gigabit para utilizar a estas velocidades pues tiene que ser un cableado estructurado certificado no puede ser ponchado por el técnico de la esquina si debe ser certificado para poder sacarle el jugo a estas velocidades listo podemos conectar hasta 6 player con un solo usb entonces aquí conecta el usb y los demás pueden utilizar la música de este hasta 6 cdj se pueden conectar creo que no necesariamente o no obligatoriamente tienen que ser esto todas 3000 pero si deben ser de pioneer robusto diseño bueno vamos a ver que más nos dice que está construido en aluminio de gran calidad los botones se han rediseñado si son más durables no sé si ustedes en videos anteriores vieron a una maquillita haciéndoles click a los botones pues era para hacer la prueba de cuántos click puede resistir estos botones y pues ya con esto nos dicen que van a ser un poco más durables que los anteriores entonces aquí como les había comentado anteriormente un sistema para bloquear el cable para que no se desconecte fácilmente que otra cosita ya tenemos también información en el job wheel en el display acá en el centro donde nos va a dar cierta información de la canción o no sé qué más información pueda mostrar ahí entonces un rediseño del job wheel entonces aquí nos muestran de que ha cambiado totalmente porque si es rediseño pues ha cambiado totalmente como se crea este job wheel y también nos informan que creo que es más sensible más duradero tiene mejor performance y una menor latencia entonces nos va a servir aún más para la parte de las personas que les gusta hacer scratch o cualquier elemento que cualquier tipo de mezcla que utilicemos con el job wheel nuevamente nos hablan de la calidad y el procesamiento que hace del audio entonces todo el procesamiento lo hace a esta calidad independientemente creo que de la fuente de audio ajá como ustedes pueden ver ahí hubo una especie de filtrado de limpieza entonces si hay procesamiento de audio con este nuevo procesador reduce el ruido reduce el noise reduce otras características para tener un audio de calidad más limpio que más podemos ver la pantalla es de 9 pulgadas una pantalla bastante grande también tenemos un browser podemos navegar por la pantalla más fácilmente con ese tamaño podemos tener accesos directos también como ustedes ven por acá filtrar por track por key por playlist por álbum por artista entonces muy bueno además que estos también pues muchas veces tenemos estos atados en la parte superior de la cdj que otra cosita nos muestran por acá previo el track entonces lo que les comentaba anteriormente simplemente con tocar el track podemos tener una preview en el mezclador y podemos mover a la sección de la canción que queremos escuchar screen ok entonces master player cue track con screen este puede ser una función un poquito parecida a la función sandbox que trae virtual dj tres bandas como ustedes pueden ver ahí entonces dependiendo del color va a mostrar una banda diferente la luminosidad de la pantalla si la queremos bien luminosa para el día o en la noche pues podemos bajar el brillo el key sin que ya hablamos que otra cosita nos muestra por acá el uso del el key aquí ya cuando están moviendo el key manualmente la barra la barra de hot cues tiene una dos tres cuatro cinco seis siete ocho hot cues no sé si tengan doble funcionalidad no parece porque aquí siempre cuando hay doble funcionalidad tiene su su otro letrerito esperemos que pronto en el futuro monten otra fórmula que otra cosita hay el funcionamiento de los hot cues ah bueno trae ya por lo menos dos bit jump para saltar algunos tiempos para poder cuadrar la mezcla más fácilmente entonces ya la tenemos ahí incorporada muy bien sección de sampler también tenemos acá muy bien también tenemos loop automático de cuatro que ya creo que existía pero pues agregaron este loop de ocho que no existía entonces ya podemos tener un loop automático de cuatro o de ocho golpes o sea un compás o dos compases para que estos los puestos sean perfectos primero ser editados por por el programa de recordbox no aquí la conectividad que también salió con recordbox 6 entonces es ciento por ciento compatible con la sincronización y otra cosita y esta es la nueva dimensión creo que si hay cosas notables para rescatar a pesar de que pronto tenga un gran parecido con las CJ2000 y 2000 Nexus creo que lograron mostrar cosas nuevas la incorporación de este procesador va a ser una mejora sustancial la pantalla más grande para poder trabajar muchos DJ tienen los dedos gruesos entonces va a ser más fácil utilizar la pantalla táctil creo que reconoce hasta nueve dedos entonces está perfecto vamos a ver qué más tenemos el análisis por acá mayor rendimiento estabilidad absoluta entonces ya por el procesador podemos ver que es mayor el diseño de audio mejorado ya nos habla hemos depositado más de 25 años de experiencia en la creación de sonido definitivo para el DJ y en eso pues no cabe duda siempre los equipos de Pioneers han tenido un buen sonido una calidad de sonido dependiendo también de la gama no podemos de pronto exigir a una una 400 una controladora DJ 400 un sonido como el que tienen estas máquinas no es así pero siempre se ha destacado por tener un buen sonido y han tratado muy bien eso y la pantalla el K-SYN y el K-CHIP que pues el K-CHIP ya es utilizando la pantalla que pueden modificar el K nuestra rueda Junkwil pues mayor sensibilidad pantalla LCD muy bien interfaz renovada la pantalla opciones flexibles para aumentar el rendimiento ya lo pueden conectar a Rekordbox laterales también pero pues con estas ya creo que van a sacar un poco más el jugo a la nueva versión de Rekordbox también DJ Pro Link que nos permite manejar la iluminación y aquí ya la tenemos un poquito más grande con las novedades vamos a ver si la aceptamos a todas esta que nos habla K-CHIP ah bueno entonces aquí las tenemos para poder modificar aquí también tenemos la visión de la de la onda principal aquí la onda en tres bandas entonces cuando ecualizamos automáticamente aquí se nos va a representar el aumento o disminución de esa banda bajos medios o altos listo que más eh 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 Toast Q escucha otra parte de la pista eh que se está reproduciendo actualmente tocando en forma de la onda entonces si queremos adelantar a la onda y escuchar por el por qué por el los audífonos lo podemos hacer al estilo por lo menos del sandbox de virtual DJ que más tenemos por acá eh como lo dije acá auto vean de ocho tiempos y cuatro tiempos el beat jam que es para correr ya se puede programar medio tiempo un tiempo dos tiempos cuatro ocho y seis treinta y dos o sesenta y cuatro bits qué otra cosita nueva tendrá aquí el casing que es para cuadrar la clave tonal con la otra canción que esté sonando en el máster los nuevos hub que aparecen acá la verdad que solamente pues una cosa es viendo la otra cosa de pronto es trabajando pero el que estén los hub que aquí en esta parte superior puede ser un peligro para cuando estemos eh utilizando los hub que y por equivocación toquemos con la palma de pronto el plato y se detenga la canción o pase algo eso mismo pasa de pronto con las controladoras que tenían aquí el la aguja que uno podía desplazarse de un lado a otro cierto bueno esa es como mi referencia no me parece como más cómodo que hubiera sido en la parte de abajo ya que todos los elementos los pad en casi todas las controladoras están en la parte inferior eh no siendo más creo que pues eh la compraría eh yo creo que pues no en mi caso no la no la compraría me gustaría usarla ciento por ciento que si me gustaría algún día poder utilizar una de estas máquinas pero creo que pues el precio es elevado de pronto ya esto si es para un DJ verdaderamente eh famoso para de pronto eh discotecas grandes que tengan buenos equipos de audio entonces para ellos creo que estos elementos va perfectamente eh no siendo más ya saben si tienen alguna duda pues pueden visitar aquí directamente la página de Pioneer DJ o cualquier cosita en la caja de comentarios y con mucho gusto estaremos dispuestos a responderlas no olviden que para etiquetarme o para que me llegue el mensaje me tienen que colocar arroa DJ Fabio Triana en minúscula todo pegado arroa DJ Fabio Triana espacio y colocan el comentario que deseen para que por favor eh YouTube me reporte todos sus comentarios bueno amigos hasta aquí el video de hoy espero les haya gustado no olviden dar manito arriba suscribirse al canal comentar compartir escuchar mucha música practicar pero sobre todo pasarla muy bien hasta la próxima bye bye no olviden